¡Suscríbete al canal! Buenas tardes. Más de 500 escolares de distintos colegios de la capital han celebrado hoy el Día del Libro en el Anfiteatro de la Rambla. Una jornada en la que los chicos y chicas han disfrutado de un teatro en el que se hace hincapié en la importancia de fomentar el hábito de la lectura en edades tempranas. Los pequeños nos han contado qué libros están leyendo ahora mismo y cuáles son los géneros que más les gustan. Una mañana en la que los chicos y chicas han recibido un premio por ser los ganadores del mejor eslogan del Día del Libro. Veo el teatro. ¿Y de qué es el teatro? De una niña que no le gustaba leer. ¿Y a ti qué te gusta leer? Los cuentos, muchos libros. Pues de una niña que es amigo de una niña y el niño pues va en silla de ruedas. Y luego porque ellos jugaban en el patio. Y cuando se hizo mayor, con la cuerda a la que jugaron se la puso de pulsera y se la enseñó a sus niños porque fue profesora. Pues viendo una historia. ¿Por qué? ¿Qué día es hoy? El del libro. ¿Qué libros te gusta a ti leer? Los de miedo. Y tras la Semana Santa llega el turno de las Cruces de Mayo. Una festividad muy almeriense en la que hoy hemos conocido el programa que ha elaborado el Ayuntamiento de Almería para que almerienses y visitantes abran un total de 20 cruces repartidas por toda la ciudad. Aunque el centro neológico será un año más la Plaza Vieja, en la que habrá actuaciones en directo y también conciertos. El Ayuntamiento de Almería, a través del Área de Cultura, ha organizado dos concursos. Uno para elegir la mejor cruz y otro para elegir la malla más bonita. Van a ser 20 oportunidades para que los almerienses y los visitantes, los turistas que nos puedan visitar esos días, disfruten del colorido y de la plasticidad de unas cruces que han de estar elaboradas por flores naturales en su decoración. También deben de tener más cacharrería de cobre, madera, cerámica, todo lo que viene siendo tradicional de la decoración de Cruz de Mayo. Como os decía, es un esfuerzo que desde el Área de Cultura se realiza para dar mayor brillanteza a una fiesta que yo creo que cada vez va teniendo más importancia dentro de la celebración en la ciudad. Informativo, numerosas son las actividades que ha organizado el Ayuntamiento de Almería para celebrar el Día del Libro. Hoy le ha tocado el turno a los más pequeños. El Colegio Alfredo Molina, la Divina Infantita, el Ciudad de Almería, el Ferrer Guardia, el Centro de Educación Trade y el Virgen de la Chanca han formado parte de la jornada lúdico-festiva organizada por el Ayuntamiento para conmemorar el Día del Libro. Un teatro ha sido el encargado de mantener a estos chicos con la boca abierta. Los pequeños nos han contado cómo cada día se esfuerzan en sus centros escolares porque lean más y nos han explicado cuáles son los libros y los géneros que más les gustan. Cuerdas. ¿Y ese de qué va? Pues de una niña que es amigo de una niña y el niño pues va en silla de rueda. Y luego porque ellos jugaban en el patio y cuando se hizo mayor, con la cuerda a la que jugaron se la puso de pulsera y se la enseñó a sus niños porque fue profesora. ¿Qué día es hoy? El del libro. ¿Qué libros te gusta a ti leer? Los de miedo. La conteja, la Ana Martínez La Bella, ha sido la encargada de entregar los premios a aquellos chicos y chicas que han sido los ganadores del mejor eslogan del Día del Libro. Se trata de fomentar la lectura y el amor por el libro entre lo que va a ser la generación venidera. Es muy gratificante ver a todos ellos y participar y la verdad es que es una actividad que nos gusta muchísimo hacerlo y año tras año tiene un éxito tremendo. Una mañana en la que hasta Don Quijote ha estado presente de la mano de los chicos y chicas del Colegio Ciudad de Almería. Y tras la Semana Santa, la Semana de Pasión, llega el turno ahora de las Cruces de Mayo. Una festividad que es muy almeriense en la que hoy hemos conocido el programa que ha elaborado el Ayuntamiento de Almería para almerienses y visitantes. Habrá un total de 20 cruces repartidas por toda la Ciudad de Almería. Aunque el centro neurálgico volverá a ser un año más la Plaza Vieja. Lugar donde habrá actuaciones en directo y también conciertos. El Ayuntamiento de Almería, a través de su área de cultura, ha organizado dos concursos. Uno para elegir la mejor Cruz de Mayo y otro para elegir la malla más bonita. Sin duda una fiesta muy arraigada en la capital almeriense y que cada vez recibe a más visitantes. Para que los almerienses y los visitantes y los turistas que nos puedan visitar esos días disfruten del colorido y de la plasticidad de unas cruces que han de estar elaboradas por flores naturales en su decoración. También deben de tener cacharrería de cobre, madera, cerámica. Todo lo que viene siendo tradicional de la decoración de Cruz de Mayo. Como os decía, es un esfuerzo que desde el área de cultura se realiza para dar mayor brillanteza a una fiesta que yo creo que cada vez va teniendo más importancia dentro de la celebración en la ciudad. Y el próximo jueves, y seguimos con temas municipales, jueves 26, Ciudadanos presentará en el Pleno dos mociones centradas una en el turismo y otra en el acceso a los centros educativos en horario no lectivo para hacer uso de las instalaciones deportivas. Dos propuestas que pone Ciudadanos encima de la mesa que quieren que se lleven a cabo. En primer lugar se ha hablado del empleo, la economía y el turismo. Para ellos proponen el apoyo y promoción de la Semana Santa en la provincia almeriense ya que es un reclamo aseguran para que la gente venga a visitarla al margen de los temas religiosos. En segundo lugar, la segunda moción, añaden el acceso a las instalaciones deportivas de los centros escolares hecho que, según afirma Ciudadanos, mejoraría la vida de los niños y favorecería a muchos barrios de Almería. Dos objetivos aseguran que se han propuesto desde el Partido de Ciudadanos y que nombrarán el próximo jueves en el Pleno. Iniciar el estudio previo de conveniencia y, en su caso, el procedimiento administrativo pertinente para trasladar a la Agrupación de Hermandades y Cofradías los servicios de gestión, acomodamiento y control de los asientos de los palcos, tribunas y silla instalada en los recorridos procesionales, autorizando la recaudación de los ingresos por la prestación del servicio de alquiler de estos asientos tal y como toda la vida se ha estado haciendo. El Instituto Maestro Padilla de la Capital ha presentado una colección de relatos ilustrados. Bajo el título Mis palabras solidarias, un grupo de alumnos y alumnas de este centro han demostrado su capacidad creativa participando en esta publicación que también estará presente en la Feria del Libro. Trabajar la cultura de la paz desde la biblioteca escolar fomentando valores como la solidaridad, el respeto y la tolerancia han sido los principales objetivos que el profesorado del Instituto Maestro Padilla se ha marcado a través de un proyecto de relatos ilustrados. Una iniciativa con la que el alumnado ha podido mejorar su competencia lingüística, la expresión escrita y la ortografía, así como potenciar su capacidad creativa. El resultado, este libro Mis palabras solidarias. Es decir, ellos han creado a través de su relato, pues se les ha dado unas normas en el departamento de lengua, cómo tenían que escribirlo y bueno, y de todo ello pues el resultado tenemos un libro en el que estamos muy orgullosos. Maravillosos porque a nosotros nos ha sorprendido que tengan muy claro en su vida diaria qué es lo que contemplan y qué es lo que le llama la atención que tenga que ver con los valores. Entonces, como muchos de ellos han contado historias personales, pues uno su tía que trabaja en una NG, otro una niña que ha acogido a Saharaui, a ellos les ha sido fácil porque lo único que han tenido que hacer es mirar a su alrededor y contar las experiencias de su vida cotidiana. A pesar de su corta edad, en estos relatos han abordado temas tan actuales como la violencia de género, el maltrato y abandono animal o el acoso escolar. Mi relato se llama Miradas de Esperanza y me inspiré porque una compañera de mi madre, antes era oculista y en los veranos y en las vacaciones que ella tenía, pues iba a países del sur de América y de África a ayudar a gente con problemas en la vista. En la calle veo muchos animales que han sido abandonados y pensé que acogerlos sería un caso de solidaridad. Y bueno, decidí que la mejor persona que podría acoger a la perrita de mi relato tenía que ser Doña Luisa, la directora de este centro. Una actividad con la que estos jóvenes han tenido la capacidad de pensar en historias nuevas que defiendan los derechos humanos y la tolerancia. Una creatividad que ha quedado plasmada en este libro. Toda una experiencia que sin duda contribuirá a su desarrollo personal de cara al futuro. Los próximos 11 y 12 de mayo el Hotel Playa Dulce en Agua Dulce acogerá el XV Congreso Aja Sport. Un evento que se viene celebrando ininterrumpidamente desde el año 2003 y que en esta ocasión ha escogido la temática de deporte y turismo. Por esta razón la Diputación Provincial de Almería ha querido colaborar en esta cita que se convierte en el evento con mayor impacto en Andalucía en materia formativa de gestión del deporte. Además de administraciones públicas y privadas, este congreso reúne a unos 300 profesionales relacionados con la gestión deportiva. Podríamos aprovechar este congreso para unirse los gestores de toda Andalucía y reflexionar y estudiar sobre las estrategias turísticas deportivas que más interesan en la provincia de Almería. Compartir también la experiencia de otros eventos deportivos que se vienen realizando en otros lugares de toda España. Y compartir también la experiencia de modelos de gestión deportiva que están funcionando muy bien en otros sitios y poderla explicar y compartir con todos los gestores del deporte de Andalucía. Salvador Calvo, director de la película 1898, Los últimos días de Filipina, llega a Almería de la mano del Encuentro de Directores de Cine. Un largometraje que ha recibido críticas muy positivas y que ha estado nominado a nueve gollas. El director ha pasado de la televisión a la gran pantalla, contando con todo el apoyo de todos sus seguidores. El Teatro Cervantes recibe a Salvador Calvo. La presentación de su primer largometraje, 1898, Los últimos de Filipinas, llega de la mano de Encuentro de Directores de Cine. Esta vez se trata de una película que ha sido muy reconocida y nominada con nueve gollas, que ha creado bastante expectación. Un director recién bautizado en la gran pantalla que ha logrado sorprender y obtener buenas críticas por parte de la audiencia. Esta película habla del poco sentido que tienen las guerras y hace una gran reflexión que quiere que llegue al público que la vea. Y bueno, pues estamos contando un poco la pérdida de las colonias, el último episodio de la pérdida de las colonias. Y bueno, pues es un episodio que raya entre lo absurdo y lo numantino. Tiene algo muy español, de pelea a veces sin sentido. Y yo creo que es interesante porque cuenta mucho de lo que nos está pasando incluso hoy día. Yo creo que tiene un claro reflejo. No es que no quiero destripar demasiado la peli. Salvador Calvo deseaba hacer un largometraje de corte histórico y así ha sido, logrando obtener el mejor recibimiento por parte del público y del reparto con el que ha contado. Bicifestaciones simultáneas en toda Andalucía en defensa del Plan Andaluz de la Bicicleta. La Federación Andalucía por la Bici convocó ayer una nueva bicifestación de protesta ciudadana. Los ciclistas de Almería, Málaga, Fuenjirola, Mijas, Marbella, Sevilla, Estepona, Huelva, Granada, Córdoba, Jerez y Cádiz rodaron ayer simultáneamente, como ya hicieron en la primavera del año 2016, denunciando la desarticulación presupuestaria que de hecho sufre el Plan Andaluz de la Bicicleta y el sistemático e injustificado incumplimiento por parte de la Junta Andalucía de sus sucesivos calendarios de actuación. En toda Andalucía haciendo bicifestaciones para intentar que el Plan Andaluz de la Bicicleta que hasta ahora estaba ejecutándose, se vuelva a mantener, que los presupuestos de la Junta de Andalucía para el Plan Andaluz de la Bicicleta se mantengan porque necesitamos carriles bicis, necesitamos potenciar la bicicleta en la ciudad y hacer que cambie nuestro entorno porque entre la contaminación, los problemas de tráfico vamos en muy mal camino y la bicicleta puede ser una de esas soluciones. Hoy nos hemos reunido desde muchos ciudadanos de la ciudad de Almería para reivindicar que el Plan Andaluz de la Bicicleta se siga ejecutando en toda Andalucía. En Almería se reunieron en la Puerta de Purchena y quieren defender un modelo de movilidad que dé prioridad a medios de transporte sostenibles, en el que se anteponga la salud pública a otros intereses y que permita un reparto del espacio público justo donde debería ser un debate superado. Aseguran desde Alpedal Almería que creen que la Administración Pública andaluza no puede seguir anclada en políticas propias del siglo pasado. En nuestras ciudades, señalan, sobran demasiados vehículos contaminantes y faltan más bicicletas, y es por lo que piden que haya que inyectar dinero suficiente al Plan Andaluz de la Bicicleta y respetar así la voluntad ciudadana. Amén.